Lo que estamos haciendo en los trabajos es el contratista consorcio, Giazila. La línea que están viendo es la línea de impulsión que sale de la pisterna hacia el punto de vibración cruce con Giazila y SIA. La tunería que estamos instalando es de PVCO de clase 500 de diámetro 400 milímetros con presión nominal 16. Es la que estamos instalando en estos momentos como están viendo ahí en el centro de campo. El consorcio de Giazila, su plan de trabajo es de lunes a sábado. De lunes a viernes de 7 y media a 5 de la tarde, con un receso de 1 a 2. Y los sábados de 7 y media a 1 en punto. Nosotros acá estamos en personal, no solamente mío, que no hay más distancia de campo que cada frente. Estamos acá de las 8 hasta las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!